Sí, lo importante y creo que es que la gente hoy quiere saber qué tipo de proyectos hay. A veces se habla mucho de proyectos que el gobierno y que, no quiero decirlo así, pero que prestan nombres. Y creo que la liga le ha hecho mucho daño, que luego no se conoce a fondo quién está detrás. El empresario que hace un esfuerzo muy fuerte en invertir, en este caso Víctor, tú como presidente, con mucho, mucho esfuerzo. ¿Qué nos platicas de lo que es su modelo? ¿Qué tanto el gobierno está involucrado con ustedes o no? Mira, para ser sincero y para platicarte, nosotros llegamos a invitación del gobierno. Esa es una realidad. Mi jefe se dedica al medicamento y pues bueno, tiene compromisos por acá. Pero al final de cuentas, este es totalmente independiente. Somos un equipo que se maneja independiente del gobierno. Si nos coadyuvan, nos prestan el estadio, nos pagan la luz, nos pagan el agua, nos pagan todo. Nos han ayudado para mantener el campo, nos han comprado herramientas y material. El chiste era cumplir al 100% con el cuaderno de cargos, en lo que es el tema de infraestructura en el estadio, para no tener ningún problema. Ellos se han puesto todas las pilas junto con nosotros. Y pues así siempre ha sido muy buena la camaradería que tenemos con ellos. Cada quien respetándonos. ¿Y pierde dinero? ¿Pierden mucho dinero, Juan Carlos? ¿Les cuesta mucho el equipo? Lamentablemente, voy a ser sincero. El equipo pierde dinero. La verdad es que sí tenemos que ir al bolsillo de Víctor para solventar los gastos. Mes por mes pone el tema del dinero. Este proyecto iba en muy buena manera. Prácticamente, yo creo, y lo he dicho en todas las asambleas, estábamos por ser autosuficientes y autosustentables. Yo creo que el año siguiente íbamos a estar, si no en números negros, ya pegándole al punto de equilibrio. Lamentablemente, por esta pandemia, por toda la cuestión que está pasando, se nos están cayendo los patrocinadores, se nos está cayendo todo el mundo. ¿Cómo ves entonces esta situación que está pasando? Porque entiendo que gustaron ustedes también a favor de que hubiera una Liga de Desarrollo, ¿no? Entonces, ahí es un poco contradictorio, ¿no? Juan Carlos, que con esto que me digas, después botas como en el ascenso a través de una Liga de Desarrollo, y se cierra el descenso y se genera un problemón. A ver, platícame esa incongruencia aparente, ¿no? Por eso te llamamos incongruente. Tú lo ves como incongruencia, pero la realidad es esta. Cambian todas las cosas a partir de una sola indicación, ¿ok? No es que votemos a favor o en contra del ascenso. El ascenso no existe. El ascenso no existe. Este año... O sea, a pesar de todo, tú no estabas certificado, no te sentías con la soledad de certificación. Y está bien, como socio de la Liga, ¿qué opinas? ¿Crees que era lo correcto? ¿O ahí no se mete ni no opinas y te... No, no, no. Bueno, te cuidas la regla. No es que no me meta. Te voy a dar mi opinión y te voy a hacer la situación real. Al inicio del torneo, en una asamblea que yo no estuve, porque yo todavía no era el presidente de Oaxaca, se votó que todos los equipos estaban certificados. Pero aquí vamos a pasar por una serie de evaluaciones continuas y por una serie de... y una recertificación en el torneo clausura 2020. Todos pasamos por esas certificaciones. ¿Pero qué pasó, Juan Carlos? Lamentablemente, nos dicen... ¿Qué pasó? Nos dicen... En el inicio de esta semana que ningún equipo oficialmente estaba certificado. Nosotros, como equipo, somos los más afectados, José Luis. Nosotros fuimos campeones. Sí, tú eras campeón ya. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que yo no luché por el campeonato y por prevalecer mi ascenso y por defender mi campeonato? Claro que sí. Claro que lo dije. Claro que dije ni postura. Claro que dije... Hicimos y pataleamos lo más que pudimos, pero nos dijeron... Ninguno va. Y con una simple y sencilla razón nos dijeron... Señores, todos los equipos gastan más de lo que ingresan. Punto. Ese es el primer factor para no ser certificado. Con lo que no estamos de acuerdo es con la certificación que no sabemos cómo pasarla, ¿no? Esa es la realidad. Y yo creo que para seguir en un tema donde no estás certificado, ¿qué te vas a jugar en un partido de Liga de Ascenso? ¿Un trofeo de la amistad? Yo creo que no es lo conveniente. Ni ninguno de los dos equipos queríamos esa situación. Bueno, no sé si los doce. Por lo pronto fuimos algunos que no quisimos seguir adelante. Hay las declaraciones entonces en la entrevista de José Luis Siguera, nuestro compañero José Luis Siguera con Juan Carlos Jones. Lo relaciono con un fragmento, con un párrafo del comunicado de Alejandro Irara Gorri, el presidente del Consejo de Administración de Orlegui Sports, entre otras cosas dueños de Santos y también accionista de Atlas. Dice lo siguiente, y quiero saber la opinión de nuestro compañero Francisco Gabriel de Anda, que además de haber sido jugador, representante en la comisión del jugador, en la comisión del jugador y también directivo, quiero saber su opinión sobre esto. Dice Alejandro Irara Gorri, la división en su mayoría, es decir, la de Ascenso, está en quiebra técnica. Hay adeudos pasados y no hay recursos para enfrentar los compromisos con jugadores, colaboradores y proveedores. Sin rescate financiero, y él mismo dice lo siguiente, lean y grábense bien el término, sin rescate financiero, sin gastos, la mayoría de los actuales dueños no están dispuestos o no pueden sostener ya esas pérdidas. Paco, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo le preguntaría a Alejandro si él es el portavoz de los equipos, porque yo escuché al dueño del Celaya decir algo distinto, y escucho a la gente de la UDG decir algo distinto, y escucho a la gente de Mineros decir algo distinto. Entonces, el señor Irara Gorri no es el portavoz de los equipos, que cada quien se haga responsable de su equipo. Está claro que Alejandro Irara Gorri vota a favor de esta Liga de Desarrollo, pero a ver, ¿qué es la Liga de Desarrollo o las Ligas de Desarrollo no son la Sub-13, la Sub-15, la Sub-17 y la Sub-20? Por favor, la Liga de Ascenso, nos guste o no, siempre ha existido. Hay equipos buenos, hay equipos malos, hay equipos ricos, hay equipos pobres, siempre ha existido. Es parte del fútbol. En primera división, en México y en cualquier lugar del mundo. No todos los equipos son el Real Madrid, el Barcelona o el Manchester City, que tienen cualquier cantidad de dinero, que pueden derrumbar un estadio y construir otro, o diez más en los siguientes años. No, el fútbol mexicano es muy particular, sí. Tiene muchos defectos, sí. Pero así ha sido siempre. Y la segunda división le ha dado trabajo a mucha gente. Y de la segunda división también han salido muchos jugadores. No se nos olvide que Pablo Larios, Pablo Larios del Zacatepec de segunda división, fue el arquero titular de la Selección de México en el 86. Es un ejemplo de muchos, de muchos. De que es perfectible, sí. De que muchas veces la calidad no es la que se espera, estoy de acuerdo. Pero no por eso vas a eliminarla. No por eso vas a eliminarla. ¿Quieren hacer una superliga, no? Una superliga de primera división, multimillonaria, llena de proyectos. A ver, no es el momento. No es el momento. Y por último, por último, cuando hicieron la reunión hace un año, cuando hicieron la reunión de lo que vendría de esta temporada 2019-2020, no hablaron de los cuadernos de cargos, no acreditaron a muchos equipos para que pudieran ascender, no dijeron muchas cosas que hoy las tiran a la basura. ¿De qué estamos hablando? Esto surgió porque tienen miedo. Tienen miedo, en su momento, el Atlas y el Atlante de descender. Y dijeron, oye, ¿sabes qué? Acabemos con el descenso para que no tengamos miedo, para que nos despreocupemos. Pero así no se juega. Esto no puede ser válido. Se acaba la competitividad. Acabas con un montón de cosas que históricamente han beneficiado al fútbol mexicano. A ver, Mauricio, tú querías explicarle algo, Paco. Sí, yo nada más le quería preguntar a Paco, con esa experiencia que tiene como directivo. ¿Económicamente tú crees que la Liga de Ascenso entonces podía seguir existiendo, Paco? Esa es una, porque mencionaste a los cuatro o cinco equipos más importantes de esta Liga. Pero, ¿por qué ya hubo una reducción de equipos en esa Liga de Ascenso? ¿Y por qué parecía que tenía que seguir reduciéndose la cantidad de equipos en esa división o en esa Liga? Y la segunda, el ejemplo que das de Pablo Larios, recientemente, ¿cuántos ejemplos como ese recuerdas? No, pero, sí, bueno, la primera pregunta, Mau, yo sí creo que la Liga de Ascenso tendría que seguir existiendo. Y yo también creo que si en todo caso hay equipos que no tienen la solvencia económica, también la Federación les podría inyectar ese dinero y apoyarlos. La Federación y la Liga tienen mucho dinero, ¿eh? Tienen mucho dinero. Y en todo caso, para sus agremiados y para los asociados, los pueden apoyar. Yo no digo que sea una... almas de la caridad, ni mucho menos. Pero, tú no puedes desaparecer una Liga de Ascenso porque no todos los equipos sean ricos o no todos los equipos tengan un poder adquisitivo como lo pueden tener en Alemania o en Inglaterra o en España. Ojo, porque yo también te digo, Mau, en España hay muchos equipos de segunda división, inclusive de primera división, que tienen estadios de 10 mil aficionados y no son ricos, ¿eh? Pregúntale a Javier Aguirre. No, 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 yo no hablo del estadio. No, yo no hablo del estadio. A mí eso me parecía una exageración, lo del famoso cuaderno de cargos. Ahora, en España, en Inglaterra, en las ligas más importantes del mundo, sabemos que los equipos de segunda división por lo menos tienen los fondos suficientes para pagarles a sus jugadores. Sí, y ¿cuál es la diferencia ahí, Mau? Las transmisiones televisivas. Lo que pasa es que aquí en México hay un monopolio. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, hay un monopolio televisivo. Y lo sabemos desde la Selección Nacional, que no hay una licitación para que esté abierto para todos, ¿eh? No existe. Empecemos por ahí. Y tu segunda pregunta de lo de Pablo Larios, yo te digo, Mau, no todos los futbolistas pueden ser estrellas, no todos los futbolistas pueden ser figuras, pero ¿sabes qué? Hasta los futbolistas regulares tienen derecho a un empleo.